Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un placer, el nuestro, compartir la jornada de este día, miércoles. Miércoles 28 de julio, año 2021, aquí estoy en compañía de Elías Ruiz Matut, el mejor que me dice, un día flojo, poca noticia. Y yo le digo, sin embargo, yo tengo noticia que no la abarco, mucha, buena y una muy mala. Sí, exacto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes, muchas informaciones, es verdad. Muchas informaciones en el ámbito nacional e internacional. Don Freddy, qué lamentable noticia la que acabamos de recibir. La verdad que muere una figura como Johnny Ventura, el caballo mayor, Juan de Dios Ventura. Y muere con él, la alegría, el sabor, esa persona tan empática con todo el mundo, una persona conversadora, con una gran deuda, se murió con una gran deuda con el pueblo dominicano, no debió haber terminado el libro que estaba escribiendo, sobre el merengue y sobre otras cosas más, sobre su vida. Habrá alguien que pudiera entonces escribir sobre él. Pero la verdad que don Freddy me dijo precisamente cuando llego que había recibido esa infausta noticia. Nosotros lo confirmamos aquí y la verdad que no tenemos palabras para describir una figura de la naturaleza de Johnny Ventura, don Freddy. Sí, y yo te decía que hay mucha noticia buena y mucha mala porque no es buena la que viene de Tokio, Japón. Primero, la deserción de varios atletas brillantes que por una cosa u otra han desertado. Segundo, la ausencia de los fanáticos de unos Juegos Olímpicos Mundiales. Tercero, el gran impacto de la pandemia del coronavirus en la población de atletas que participan. O sea, está confirmando la autoridad japonesa que ya hay 3.000 contagios en la Villa Olímpica y solo son 11.000 atletas. O sea, que es un porciento considerable y yo diría que se aproxima a lo alarmante. Entonces, son noticias malas que no entristecen porque la muerte del principal artista nacional, el artista de la patria, es como para llenar de luto y tristeza el país. Totalmente, don Freddy. Y la suspensión por la crisis sanitaria de los Juegos. Es una posibilidad también. ¿Es posible? Es posible. Estamos hablando, calculando un 2.7% de la población de los atletas que juegan en el Centro Olímpico, perdón, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos son los correspondientes a los 2020, que se están jugando ahora en el año 2021, producto precisamente de la pandemia. En una situación verdaderamente muy distinta que la que se hubiese ocurrido en el caso de que no ocurriera una pandemia como esta, como es el COVID-19. Y eso, don Freddy, que usted me había dicho, aquí fuera del aire, lo que insistían precisamente las autoridades deportivas del Comité Olímpico Internacional, de exigir cuatro vacunas a los atletas y a las autoridades deportivas para evitar precisamente el contagio en esa demarcación. Y sin embargo, ya ven ustedes que a pesar de todo eso, hay contagio del COVID-19. Otra noticia que no es agradable, Elías, son unas declaraciones que dio anoche el presidente norteamericano, Joe Biden, diciéndole que la profusión de los ciberastaques a las empresas norteamericanas y europeas, son de tal magnitud que eso podría provocar una guerra, una guerra real. Y hoy, eso fue anoche, y hoy, fechada en Washington esta tarde, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado este miércoles un nuevo memorándum de seguridad nacional para fortalecer en materia de ciberseguridad las infraestructuras claves de algunos de sus departamentos y oficinas federales debido a la preocupación que suscitó en la administración la vulnerabilidad demostrada por los servicios informáticos en ataques recientes. Estamos hablando que eso comenzó con ataque a algunas oficinas del Estado. Luego pasó a los bancos, pasó la semana pasada a dos industrias alimenticias básicas. Le borran o les roban toda la data y piden un rescate para devolverla. Así están los piratas cibernéticos. Estados Unidos ha insistido en que Rusia y China, de donde provienen la mayoría de los ataques, se están haciendo los chivolocos con eso, y cuando le ponen el tema, lo evaden. Esta semana comenzó en Bruselas unas negociaciones sobre limitación de las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos llevó el tema de la ciberseguridad como complemento. Y los rusos dijeron, no, eso no nos interesa. Mientras tanto, más de 2.000 empresas norteamericanas e instituciones han sido atacadas y son muchos los dineros que han tenido que pagar para que le devuelvan la data a esas empresas. Eso es muy peligroso. No, no, pero te estoy diciendo que él habló ayer de que eso puede provocar una guerra real. Sí, vi, por ejemplo, también que hay una conversación entre Rusia, Alemania y otros países como China, también hablando sobre el asunto de las amenazas nucleares. Una situación que había sido tocada por Joe Biden y Vladimir Putin, también en cuanto a lo que tiene que ver con las armas nucleares y los protocolos que deben seguir los países para esos fines. Eso que usted afirma ahí, con respecto a esas amenazas cibernéticas, es preocupante. Aquí está circulando desde hace unos días una situación que tiene que ver con la denominación de un sistema también de espías que se llama Pegasus, precisamente. Y a eso se refiere precisamente esta información. Hay que estar pendientes sobre esta situación. Ojalá que esto no llegue, o la sangre no llegue al río, don Freddy. Pero de todas maneras, es un mundo que tiene problemas de varias naturalezas y los problemas lejos de irse solucionando, se van agravando. Se está agravando en muchos puntos del país el caso de la pandemia. En Estados Unidos ya volvió a establecerse el uso de la macarilla casi obligatorio en zona interna, porque se había levantado la veda. Pero en España, en Venezuela y en otros cuatro países, hay confinamiento total por una semana porque ha habido un cuarto y un quinto rebrote de la enfermedad. La OMS dice que el número de contagios ha seguido en aumento y el número de muertos que ya pasa de cuatro millones a nivel global. Es alarmante. Hoy precisamente hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla de que ha aumentado el número de muertos en un porcentaje muy alto. Y entonces eso pone, dice un gran, un refrán muy común, si el vecino se quema la barba, pon la tuya en remojo. 21% aumentó la cifra de muertos a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial. Y tú me decías que habían poca noticia. Me decías tú, sería que te cogió el sueño el día. Usted lo que es un, ¿cómo le dice esto? Indicreto. Indicreto, porque eso fueron infidencias. Hay 70 mil fallecimientos que se registraron en la última semana, según informó la Organización Mundial de la Salud. Pero, Alfredo, usted está como hoy como un pesimista. Adiós por el día, que no es para menos, hermano. Un golpe tras otro que está recibiendo esta tarde. Pero hay una buena noticia en términos internacionales. Hay una dominicana que fue nombrada embajadora de Estados Unidos en España. Presentada al Congreso. Presentada al Congreso. Pero debo decirte que esa muchacha que se llama Yulisa Reynoso, es una embajadora veterana de Estados Unidos, y ella ha sido embajadora en cuatro países. Además, ella era asistente de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Sí. Es la esposa de... Mira, ella fue embajadora en Uruguay. Fue primera secretaria de la embajada de Estados Unidos en Brasil. Fue embajadora en Portugal. Embajadora titular. Y ahora el presidente Biden la presentó para ocupar la embajada de Washington en Madrid, España. O sea que estamos hablando de una persona que lleva más de 10 años en el servicio diplomático de Estados Unidos. Aquí nosotros, orgullosamente decimos que una dominicana ha sido, usted dice, presentada ante el Congreso de los Estados Unidos como embajadora ante la embajada de España, de Estados Unidos en la embajada de España. Y la verdad que eso enorgullece la clase de la República Dominicana. Pero mucha gente, nosotros decimos, son dominicanos, son dominicanos, pero son de ascendencia dominicana. Tú sabes que hay un periódico muy perpicaz en Estados Unidos. Ajá. Sí. Que USA Today se llama. Y USA Today. En Atlanta. Ok. El de Atlanta. Sí. Entonces, ese periódico siempre vive buscando cositas raras. Y dice, dos dominicanos que se destacan en Washington. Y menciona a Yuliza Jareinoso. Sí. Y menciona a Aquilino Gonel. Aquilino Gonel es uno de los cuatro policías que están testificando en el Congreso norteamericano sobre el asalto al Capitolio. Ajá. Uno de ellos se llama Aquilino Gonel. Es dominicano, pero es un hombre de larga data en servicio de Estados Unidos porque estuvo en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán. Regresó y entonces lo asignaron como policía del Capitolio. Oh. Y... O sea que tiene una... No, no, no. Un gran servicio. Un gran servicio, sí. Y hay que mencionar a la hija de nuestro hermano y amigo Cristian Jiménez. Ajá. ¿Os recuerdan ustedes? La hija de Cristian Jiménez que ya hace algún tiempo también ha sido nombrada en Estados Unidos. Pero mire, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Pero antes de la pausa, don Freddy, yo tengo un compromiso con otros amigos televidentes. Ajá, ¿de qué se pasa? Oh, don Freddy, tenemos que darle el informe del tiempo. Usted no me ha dejado. Usted está boicoteando el informe del tiempo, don Freddy. Mire, aguaceros y tronadas en algunos puntos del país por una vaguada que hay en el territorio nacional. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que las condiciones del tiempo estarán regidas por la incidencia de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la tropósfera y que la misma, al entrar en contacto con los efectos locales, calentamiento diurno hidrográfico, ambos favorecen los nublados para que se produzcan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento sobre localidades de las vertientes norte, noreste, el litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo, Cordillera Central y puntos aislados de la zona fronteriza. El jueves, mañana, la presencia de una vaguada presente en varios niveles de la tropósfera seguirá induciendo concentraciones nubosas que provocarán aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento desde horas matutinas, principalmente hacia las regiones norte, noreste, el litoral costero sur, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Temperaturas, a pesar de esas lluvias, a pesar de todo esto, altas temperaturas, calurosas, 32 y 34 grados Celsius, las máximas debido a esto a la época del año que estamos en verano. El viento cálido del este, por eso la Oficina Nacional de Meteorología recomienda a la población no exponerse a la radiación solar por periodos prolongados, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros, e ingerir suficientes líquidos. En resumen, una vaguada y efectos locales incidiendo en las condiciones del tiempo, aguaceros y toneladas hacia algunos puntos del país. Hacemos entonces... No, antes de la pausa, Elías, algunos detalles sobre la muerte de nuestro artista Johnny Ventura. Ocurrió esta tarde y fue en Santiago. Estaba almorzando en un restaurante de Santiago, se sintió un malestar, lo llevaron a la emergencia de la clínica más cercana y allí murió. O sea, antes de terminar 360 grados, nosotros vamos a dar más detalles sobre la muerte del caballo mayor Johnny Ventura. Así es, hacemos una breve pausa comercial y seguimos con más, aquí. Bueno, le contaba temprano del programa 360 grados, de que hoy es un día muy, pero muy especial en ocasión del reporte de la muerte de nuestro artista folclórico, Johnny Ventura. Pero también es especial en Perú, donde hoy se celebra el 200 aniversario de la independencia de ese país andino. Y fue la ocasión para celebrar la investidura, la juramentación del electo nuevo presidente Pedro Castillo, un maestro rural de 51 años, que hoy juró, y lo hizo de una manera muy particular, donde dijo, juro por los pueblos indígenas, los ronderos, los campesinos, los pescadores, por todos los trabajadores de Perú, que voy a ser un presidente que va a luchar por devolverle la salud al pueblo, combatir la pandemia, los índices de pobreza, y dotar a este país de una nueva constitución. Fue un acto interesante donde él no fue vestido formalmente, sino con un sombrero de ala ancha que ha utilizado desde la campaña, y dice que lo ha utilizado siempre, y que significa su origen campesino, ese hombre maestro rural llega a la ciudad, no se pone el traje, sino que se queda con un chalequito y su sombrero. A la toma de posesión de Pedro Castillo, no asistieron mucha gente de la comunidad internacional, apenas cuatro presidentes de la región, el de Argentina, el de Colombia, el de Bolivia y el de Ecuador, y también el rey de España, que es un rago. Pero es interesante ver cómo este hombre, un outsider de la política en Perú, llega y en su primer intento logra la presidencia de la República, y no tiene orientaciones mínimas de lo que es eso. Ojalá que pueda hacerlo bien, Elías. Era viral los videos de entrevistas con Pedro Castillo, que parecía torpe en el hablar, en la descripción de los hechos y de los programas gubernamentales, pero tal vez esos videos eran editados, quién sabe, porque usted sabe que con las redes sociales esto es peligrosísimo, aquí se inventa muchísimo con ello. Pero hay una curiosidad grande, don Freddy, con respecto a esto en Perú, y es que en esta contienda hay un 50-50, y regularmente en los países que ocurre eso, el presidente no cuenta con el respaldo popular, que regularmente tiene, por ejemplo, un presidente que gana con un 60, con un 50 y tanto por ciento. ¿A qué yo me refiero, don Freddy? A Keiko Fujimori, que al principio alegaba fraude, que alegaba fraude, y bueno, Keiko Fujimori con esos alegatos prácticamente retardó la declaración de ganador como presidente de Pedro Castillo en Perú. Pero entonces ahora, don Freddy, me llama la atención que Keiko Fujimori, luego de una campaña presidencial, entonces es objeto de persecución a ella misma y pudiera ser sometida a la justicia en los próximos días. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué yo digo esto del poco respaldo popular? ¿Qué pasó en Brasil, por ejemplo, cuando Dilma Rousseff ganó con el poco margen así dividido en Brasil? A los pocos días hubo prácticamente un golpe de Estado legislativo que la sacó del gobierno y convocaron de nuevo elecciones, en las elecciones que ganó precisamente Bolsonaro. Y ha habido consecuencias precisamente en los países donde hay poco respaldo popular en unas elecciones. Ojalá, en este caso de Perú, que ha estado en una convulsión todo el tiempo. ¿Usted recuerda al principio cuando ganó, que fue gobierno ahora, bueno, cuando el caso de Odebrecht, que fue vicepresidente de la República en Perú, luego fue presidente y finalmente fue acusado en el caso de corrupción de Odebrecht? Y finalmente no había presidente en Perú. Y eso ha sido convulsiones, acusaciones de corrupción y es muy convulso lo que está pasando en Perú. Ojalá que Pedro Castillo, en este caso, pueda unificar a esa población y llevarlo finalmente a puerto, porque realmente es una situación muy difícil. El día informativo aquí en el país marca eventos importantes, todo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. Temprano de la mañana, en Palacio, se originó una actividad, la reunión para hacer un pacto interinstitucional por el registro civil tardío y oportuno, donde participa la presidencia de la República, la Junta Central Electoral y otros varios organismos que tienen que ver con el tema. A las 11 de la mañana, en la Cancillería, el presidente tuvo una reunión con los miembros del Instituto Dominicano, de Dominicano en el Exterior, a los fines de fortalecer esa comunidad y darle mayor participación con una política orientada hacia ello, una política de Estado. Creo que es una muy buena iniciativa. Y esta tarde, esta tarde noche, el presidente va a encabezar la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se van a dar a conocer los electos nuevos miembros, titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que había sido suspendido la semana pasada, en ocasión de que se produjo la muerte de la madre del expresidente Fernández, el presidente Luis Abinader, y puso suspenderla porque tenía ocupaciones imprevistas que atender, y eso quedó ahí. Lo que se espera es que esta noche no solamente se den a conocer los nombres de los nuevos miembros del Tribunal, sino la fecha para su juramentación también. Bueno, ciertamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha revelado en el día de hoy que el Consejo Nacional de la Magistratura está designando, o ya designó, y Alfredo Pacheco tiene voz y voto ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente, y dice que fueron elegidos miembros del Tribunal Superior Electoral que no pertenecen a los partidos políticos, o sea, son personas que fueron escogidas sin, o sea, no pertenecen, no son peledeístas, ni perredeístas, ni perremeístas, eso esperamos, dijo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué sucede con eso? Bueno, ha sido una buena escogencia, a mi modo de ver, tal vez otras personas tendrán alguna aprehensión con relación a eso, pero, por ejemplo, Román Jaques, como presidente de la Junta Central Electoral, que más bien es de la Iglesia Católica, básicamente, para mí fue una excelente escogencia como presidente de la Junta Central Electoral, y en el Tribunal Superior Electoral mostró mucha independencia cuando se tocó varias sentencias que tenían que ver con los partidos políticos, y no tenía miramientos si era del PLD, si era de la Fuerza del Pueblo, si era del Partido Reformista, simplemente se basaba en la ley electoral, y eso es importante. Luego de la salida de Román Jaques, pudiera haber sido que los que están ahí pudieran quedarse como miembros del Tribunal Superior Electoral, pero ahí lo que se armó fue un gallinero y un chismoteo entre ellos mismos que, miren el mambrito, cuando entrevistaba, por ejemplo, al presidente interino del Tribunal Superior Electoral que quería quedarse en el tribunal, le dijo, óyeme, eso parece una cosa subreal, subrealista, y eso, la verdad, que ponía en entredicho a esas figuras. Creo que con esta escogencia es importante para que la alta corte, como es el Tribunal Superior Electoral, continúe estableciendo precisamente los parámetros en ese sentido. Pero hay otras informaciones también, que yo vi, una designación que ha sido muy criticada por los sectores de oposición, por las personas que estaban del Partido de la Liberación Dominicana, que es la designación de Bartolomé Pujols como en un departamento de innovación. Él, primero, Bartolomé, que fue candidato a alcalde del Distrito Nacional por Alianza País, no quiere decir que él pertenezca a Alianza País, él fue candidato a alcalde por esa organización, pues fue criticado porque fue nombrado como asesor del Poder Ejecutivo, de Luisa Binader, específicamente, con un salario de 200 mil pesos. O sea, tiene que ser premiado porque él fue una de las voces que criticaba precisamente al Partido de la Liberación Dominicana y muchísimos aspectos que fueron los alegatos que se hicieron en contra del nombramiento de ese muchacho. Ahora, como precisamente fue nombrado en el Gabinete de Innovación, siendo asesor del Poder Ejecutivo, también ha sido lluvia de críticas. Y él dice, en una de sus declaraciones, que no importa las críticas que le lluevan y no importa lo que crean que va a cambiar en cuanto a lo que tiene que ver con sus críticas también y las luchas por las cosas en las que dice creer y que tiene ese derecho también. Dice que a las personas que le critican que él va a seguir luchando por las ideas que él ha establecido precisamente para el bien del país. Bueno, yo vi una crítica que le hizo el ingeniero Ramón Albuquerque que son mortales. Pero Ramón está dolido, don Freddy. Muy dolido. ¿Y qué le hicieron? Ah, don Freddy, que él quería que lo nombraran como primero vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que ahora es el Ministerio de Energía y Minas. y a él lo había nombrado como el miembro del Consejo de la Ejejid, presidente creo que de ese consejo. Y él dijo que no, que él no iba a tomar ese cargo y no aceptó del gobierno. Entonces el gobierno no lo nombró de ninguna otra parte. Parece que él está dolido con relación a eso. Hay como una especie de resquemor, resentimiento. Sí, don Freddy. Pero Ramón Albuquerque, ¿qué es el nombre de eso? ¿Qué? ¿Qué te piensas, hombre? Es que él tiene razón porque él es del PRM. Y el que no grita no vamos. ¿Usted chequeó la carta que le mandó el milagro de Ortiz Bocho? ¿Qué le dice? Dice que ella se salió hace seis años del PRM por eso mismo. Por la situación de que dentro del mismo partido habían precisamente disidencias que se mostraban ante la opinión pública. Prácticamente le echó una especie de boche a Ramón Albuquerque y lo llamó a sí mismo. Ramón, tú sabes. Eso es una situación claramente. A Luis que le dé una asesoría igual que a... ¿Cómo que se llama el muchacho, no? A Bartolomé Pujol. También que le dé una asesoría como a Bartolomé Pujol. Te cuento, Elía, amable entrevidente, que ayer, después que se conoció el informe, del Departamento de Estado Norteamericano, donde dice que hay problemas en República Dominicana con la inversión extranjera a partir de la corrupción que se da en el país y que hay poca flexibilidad para los inversionistas. Hay muchos riesgos y muchos obstáculos, sobre todo burocráticos y funcionarios que piden su parte o que lo dejen participar en el negocio o le den su dinero. Bueno, yo decía ayer que Luis Abinader se caracterizó desde que llegó porque dijo voy a darle de frente a la corrupción. Y una muestra de ello es que lo ha hecho con la gente del otro gobierno, pero también con la gente de su gobierno que han osado dar un paso en esa dirección. Y justamente ayer mismo el presidente volvió a referirse al informe y dijo yo estoy sin miedo con eso, ese informe es viejo, pero yo me adelanté porque yo lo dije desde el principio. Lucha contra la corrupción, la vieja y la nueva si se da en mi gobierno. Bueno, pero hay otras voces que han reaccionado a ese informe del Departamento de Estado. La Iglesia Católica, en la voz del obispo Osoria, dijo también que la corrupción es una amenaza en esta sociedad y que hay que combatirla con rigurosidad. Habló el ex vicepresidente Rafael Albuquerque y dijo que él está atemorizado por lo que se está viendo en orden de la corrupción en el país y que los inversionistas extranjeros todos pegan el grito al cielo cuando dan los primeros pasos para hacer una inversión. Pero habló Finjo, Adoco, Justicia y Transparencia, la Asociación de Inversionistas Dominicanos. Todas esas instituciones han hablado y han confirmado que la corrupción está presente en la sociedad dominicana y que hay que hacer esfuerzos mayores para combatirla. Pero, Freddy, hay otro informe. Hay uno que dice que la República Dominicana está alante entre los países. De una puntuación de 13 bajamos a 10. Sí. Entonces... Aquí lo tengo, dice Elías. La República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación en el índice de capacidad para combatir la corrupción, CCC. Que se publica en América Sociedad OAC. El informe examina 14 variables claves relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, las instituciones democráticas, actitudes, los medios de comunicación y la sociedad civil. Entonces, lo que quiere decir esto, don Freddy, que usted pone estos dos informes y se da cuenta de que ciertamente hay una situación, hay un interés por parte del gobierno dominicano de luchar contra la corrupción. Eso no quiere decir que se va a ir la corrupción y que se va a erradicar la corrupción administrativa en la República Dominicana, pero por lo menos es un buen indicio de que se está luchando en contra de la corrupción en la República Dominicana. Nosotros ayer lo decíamos, precisamente, de que en el momento en que se emite este informe es producto de lo que ya pasó. Sí. Y entonces hay que esperar entonces el informe del año próximo para referirse a la inversión extranjera aquí en la República Dominicana y en lo que tiene que ver con la corrupción administrativa. Y decíamos que el que tenga interés de hacer lo mal hecho, de malversar fondos de administración pública, lo va a pensar porque el gobierno ha demostrado que ha dejado libre, como él mismo dijo cuando juramentó a Miriam Germán Brito y a Ginny Berenice Reynoso, para que ellos actúen en consecuencia de los actos de corrupción. Entonces, lo van a pensar muy bien estos funcionarios públicos antes de meter la mano. Lo que no quiere decir que no se atrevan. Sí, mira, Elías, se no terminó el tiempo, pero antes de irnos, decirle que nosotros, temprano del programa, dimos la noticia de que murió hoy en Santiago nuestro artista estelar Johnny Ventura, murió de un infarto fulminante. Estaba en un restaurante almorzando al mediodía, sintió un malestar, su compañero lo llevaron a la clínica Unión del Cibao. Unión médica, ¿qué es? Unión médica del Cibao y allí murió. Fue Plutarco Arias, precisamente el ex ministro de salud pública, quien lo atendió, y dijo que, lamentablemente, cuando llegó ya a la clínica, a la sala de emergencia de la clínica, ya había llegado sin vida. O sea, que fue una muerte súbita la que ocurrió precisamente con México. Sí, bueno, esperamos entonces ahora la reacción oficial. Habrá que declarar un día, dos, tres, de luto nacional, porque la dimensión de Johnny Ventura como artista, lo que significa para nuestra sociedad, es inmensa. Y pienso que viene esa jornada triste de despedirlo. Así es, pero yo creo, particularmente, que a Johnny Ventura hay que recordarlo con un buen merengue. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!